... Cuando se vulnera todo marco jurisprudencial y se vulnera todo marco jurisprudencial dentro del ámbito de lo político, de lo privado, en todos los planos entonces ya excede al objetivo partidario habitual y eso solamente nos puede predeterminar que existe la combinación de ambiciones la ambición económica sobre una fortuna y la ambición política de eliminar una identidad política No tiene límite Conjunto de ambiciones que constituye de por sí efectivamente todos los móviles para asesinar a alguien Por lo tanto no hacía falta construir más móviles artificialmente como han hecho los medios de comunicación en su doble programa de censura y difamación y de juego sucio por la espalda entre lo que se presenta públicamente y lo que se trafica por la espalda mensajes, audios, tergiversaciones Por ejemplo, acá tenemos una cosa que dice mereces lo que pagás y ponen un cerdo ¿Tenés tiempo para el día libre?